Hola, ¿qué tal? Pues estamos muy contentos porque hoy cumplimos cinco años. Muchas gracias a ustedes por encender cada día su pantalla. Muchas bendiciones, muchos besos y muchos abrazos para todos. Hasta luego. Gracias a Rocío. Me estoy debilitando en una clínica y le estoy muy agradecida a ella para poder recuperar a mis hijas porque yo caí en una depresión de alcoholismo. Te invitamos a que nos sigan, a que participen, a que nos envíen sus mensajes, todas sus preguntas legales. Con mucho gusto las podremos revisar y les daremos respuestas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo. Soy Víctor Sánchez, director de Clínica Vencer Adicciones. Y bueno, aquí apoyando lo que es el programa Cosas de la Vida, el mejor programa que hay de la televisión, pero sobre todo el de ayuda, el que realmente está ayudando y hemos hecho una alianza para dar tratamiento y prevención de las adicciones. Estamos para servirles. Pónganse en contacto con la producción, con el programa y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Amigos de redes sociales, les mando un abrazo muy grande y un agradecimiento desde lo más profundo de mi corazón. A nombre de esta servidora, Rocío Sánchez Azuara, que al final del día soy el eslabón de una gran cadena de producción, unos excelentes investigadores, asistentes, productor ejecutivo, mi staff también. Gracias a ustedes cumplimos cinco años y de verdad que lo único que podemos hacer es agradecerles infinitamente la oportunidad todos los días y que nos permitan continuar con nuestra propuesta para todos ustedes. Que Dios los bendiga y bueno, pues si ustedes no lo permiten, seguiremos con estas Cosas de la Vida. Hasta luego, que Dios los bendiga. Y los invito a que se suscriban a nuestro canal y sigan viendo más capítulos de Cosas de la Vida.